Buenos días a todos y a todas que haremos presentar el curso sobre Derechos Humanos desde la Crítica y las Aportaciones Feministas que financia la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y que MZC inicia el día 15 de septiembre. ¿Por qué plantear un curso de Derechos Humanos y por qué desde ese enfoque de género y desde la crítica feminista? Porque entendemos que no podemos hablar de Derechos Humanos si no incluimos la perspectiva de género y no podemos hablar de Derechos Humanos y perspectiva de género si no incluimos todas las cuestiones que tienen que ver con el feminismo. Cuando hablamos de la universalidad de los Derechos Humanos es un elemento que ya está de por sí materia para el debate. Primero porque hablamos de los Derechos Humanos desde un punto de vista universal cuando es una declaración que está muy enfocada a todo lo que tiene que ver con el mundo occidental. ¿Eso qué significa? Eso significa que desde el aterrizaje de lo real cuando implementamos una legislación o cuando trabajamos un proceso sobre Derechos Humanos las grandes potencias se limitan a observar qué es lo que está pasando en el mundo desarrollado, qué es lo que está pasando en el occidente desarrollado. ¿Cómo podemos hablar de universalidad de los Derechos Humanos cuando hay una parte importante del planeta, hay una parte importante de los hombres y de las mujeres que no tienen el acceso al disfrute de estos derechos? Pero además es que incluso en esos países desarrollados, como es el caso de España, cuando hablamos de Derechos Humanos no incluimos la perspectiva feminista. Obviamente cuando la Declaración de los Derechos Humanos se hace, no se hace desde ese enfoque de género, no se hace desde esa perspectiva feminista porque en aquel momento todas las cuestiones que tenían que ver con las mujeres, todas las cuestiones que tenían que ver con la igualdad no eran cuestiones relevantes. Pero no eran cuestiones relevantes para aquellos que obtenían el poder, para aquellos que ostentaban el poder. Porque sí que en aquel momento había figuras importantes de mujeres que ya estaban precisamente reivindicando que dentro de esa Declaración de los Derechos Humanos se estableciese un proceso para enfatizar en la importancia que tenían. El feminismo ya en aquel momento y el género no se decía de esta manera porque todavía no se había acuñado el término género, pero en definitiva mujeres como Emma Goldman, como Mary Weston Scratch, mujeres de este calibre, han sido las pioneras en todo este proceso que queremos trabajar. ¿Material para el debate? Va a haber mucho. Material para la reflexión? Más todavía. ¿Qué es lo que esperamos? Compartir y que al final de este proceso, que al final de este curso, lleguemos a conclusiones válidas, a conclusiones objetivas, a conclusiones que nos sirvan para que en nuestro día a día, cuando hablemos de Derechos Humanos, sepamos, tengamos la certeza de que no se puede disociar de las cuestiones de género, de las cuestiones de igualdad. En definitiva, no se pueden disociar los Derechos Humanos de esa perspectiva feminista. Muchísimas gracias y buen provecho para este curso que va a ser, estoy completamente segura, importante y positivo. Gracias.